¿Qué tal amigos? Buenos días, sean bienvenidos al resumen informativo. A esta hora el imparcial es un noticiero de Venevisión. Les saluda Ana Bacarela. El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, se pronunciará ante la salida a Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El presidente Nicolás Maduro calificó de acertada y justa la salida de Venezuela de la Corte y afirmó que este es un ente protector de terroristas. La vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo, Delsa Sororza, no fija posición sobre el vencimiento del plazo para que el Estado venezolano quede fuera de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y pedir al mandatario nacional que reconsidere esta decisión. Roberto Enríquez, presidente del Partido Social, Cristiano Copey, encabezará el acto de presentación de los candidatos alcaldes por la tolda verde. El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, anunció que estudian estrategias para el acceso a divisas y el financiamiento para exportadores no petroleros. Según el médico especialista en infectología, Carlos Pérez, la carencia de insumos en los hospitales es una de las consecuencias de la falta de inversión del Estado en materia de salud. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el gobernador de Miranda acudió a la comunidad internacional buscando protagonismo. Profesores universitarios informaron que levantarán el paro de actividades académicas y administrativas de forma temporal hasta noviembre. Autorías de salud en Zulia confirmaron que de las 59 personas de la comunidad Yucpa que resultaron afectadas por una intoxicación masiva en la Sierra de Perijá, solo tres permanecen hospitalizadas. Un vigilante privado fue asesinado a múltiples puñaladas por su cuñado, al parecer los hombres estaban en una reunión familiar y comenzaron una discusión por una botella de licor. El secretario de Estado, John Kerry, aseguró que si Estados Unidos no actúa en el conflicto de Siria, enviará un mensaje de debilidad y Bashar al-Assad pensará que tiene licencia para atacar con gas a sus ciudadanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia que redefinió los límites marítimos del país con Nicaragua no es aplicable y no será aplicable. Hoy disfrutamos de una nueva edición de VideoChat BB dedicada a las mascotas. Eduardo Rodríguez Yoliti debatió sobre las necesidades y responsabilidades. Además, ¿cuál es la información deportiva que nos tiene Tony Citadín? En deporte veremos que el poder venezolano se hizo sentir en las grandes ligas en una noche llena de jonrones. Además, les contaremos que Rafael Nadal se coronó en el abierto de Estados Unidos. Ahora regresamos con Ana. Gracias, Tony. Amigos, La Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Exactamente en 11 minutos, la emisión Mariana, su noticiero, Venedición.